Mano para arriba, mano para arriba a la gente que le quiere, eh Y no sé por qué razón capaz de a ella Si vendría por esta hora con las fuerzas de mi corazón Todavía con amor totalmente, ella siempre está presente Como ahora tiene esta canción Y contame son las veces que he ganado Y olvidarme no he logrado Apartarla un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se ponga Porque yo, alguien de amor Soy idiota He sufrido mil detrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero bueno, casi siempre se aprovecha Si una vez se me despuesa y otras veces No se puede perderme Y es así ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!